¿Cuántos de ustedes leen dos minutos el Evangelio del Evangelio? Dos minutos. Tienes un Evangelio chiquito, lo llevas al bolsillo, a la cartera. Mientras vas en el bus, mientras vas en el subte, en el tren, o te parás y te sentás y te lo abrís y lees dos minutos. Pero va, y vas a ver cómo te cambia la vida. ¿Por qué? Porque te encontrás con Jesús, te encontrás con la Palabra.